Mire usted, los PRIistas buscan sumar a sus filas a aquellos consejeros que renunciaron al partido estatal de Baja California. Para Juan Montejano de la Torre, dirigente del PRI y Mexicali, la renuncia de los siete consejeros del partido estatal de Baja California y que eran fundadores de dicho partido, se debió a la traición de sus principios, se violentaron sus programas de acción y sus estatutos. Dijo que todos ellos son bienvenidos para integrarse a las filas del tricolor. Los elementos que están renunciando al PBC, en este caso el diputado Marco Vizcarra, el mismo Jorge Gallego y otros distinguidos miembros como el regidor López Montijo, pues merecen todo mi respeto. ¿Qué va a hacer el PRI? Bueno, ya empecé, yo ya hablé con el diputado Marco Vizcarra, pienso hablar con los demás miembros del PT que se separaron de su partido y los pienso invitar a que se sumen al esfuerzo del PRI en esta próxima contienda electoral. Anunció que les hará un planteamiento muy concreto los siete consejeros del partido estatal de Baja California para trabajar dentro de la estructura del PRI municipal de Mexicali. Dijo que con el diputado Marco Vizcarra Calderón, ya concretó una entrevista para ofrecerle personalmente que se sume al PRI sobre la alianza que firmó el PRI estatal con el Partido del Trabajo, PT, comentó Montejano de la Torre. El PRI está abierto a las fuerzas políticas que quieran incorporarse al partido a través de una coalición. Ya no es nuevo que hay las distintas corrientes políticas en Baja California, me refiero al PT, que ayer signó con el presidente de mi partido un compromiso de alianza, ya lo hizo también el verde, está en ese mismo camino otras fuerzas políticas, miembros distinguidos del PRD también, tú lo has visto en los distintos medios de comunicación, miembros también distinguidos del Movimiento Ciudadano, lo hemos visto con miembros del PES también, de otras fuerzas políticas, lo que a mí me da a entender que el PRI va en una alianza, alianza, en una coalición de partidos rumbo al 2013 muy amplia. Digo que es un gran esfuerzo lograr una coalición de partidos con miras a las elecciones locales de este año, informan para Notivisa Mexicali, Ernesto Marín y Alicia López Llanes.